Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amo desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo vendría con el alma Y no volvió, desapareció, de pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó dejarlo todo, alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Encontré Pedazos de mi alma desangrándose No le importó dejarlo todo, alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Sacarías perreña Rain derade Chau 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 Música Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo vendría con el alba Y no volvió, desapareció, de pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma Desangrándose, no le importó dejarlo todo Alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré Pedazos de mi alma desangrándose No le importó dejarlo todo Alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Bonita ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 Gracias.